Tú eres fino, solo tú eres grande, solo tú eres fino, eres asombroso para mí. Gracias. 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 Buenos días, hermanos, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. a donde pudiéramos estar hoy y hayan escogido el mejor lugar para darle gracias al que murió y resucitó para darnos vida. Permítanme leerles Lucas 24 del 5b al 8. ¿Por qué buscáis, dicen los ángeles o los varones, entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. El Señor resucitó. El Señor resucitó y el Señor vive para que usted y Dios tengamos vida, pero no cualquier vida, una vida abundante, una vida que pasa más allá de este cielo, una vida eterna. Gracias, hermano. En el puesto de pie de manos, estamos listos. Y vamos a cantar y celebrar la resurrección de nuestro Señor Dios Jesucristo. Canta fuerte con nosotros. Y en soledad, sin esperanza, sin mi bendidad. Tu dice mi gloria, el camino abrió. La muerte venciste, mi divino es tu. La muerte venciste, mi divino es tu. Por tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor, te he lavado en ti. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Su vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor, te he lavado en ti. Por tu eterno amor, te he lavado en ti. Por tu eterno amor, te he lavado en ti. Por tu eterno amor, te he lavado en ti. Por tu eterno amor, te he lavado en ti. Por tu eterno amor, te he lavado en ti. Todos. Somos libres con la eternidad. Por tu eterno amor, te he lavado en ti. Por tu eterno amor, te he lavado en ti. Por tu eterno amor, te he lavado en ti. Por tu eterno amor, te he lavado en ti. Hermoso día en esta mañana, domingo de resurrección, en donde también podemos tener un tiempo de bautismo. Y en esta mañana tenemos cuatro personas en este servicio que han decidido tomar bautismo y cada uno de ellos tomaron clase de lo que significa el bautismo. Y en esta mañana quiero bautizar a esta niña que también de repente le dijo a la maestra que quería ser bautizada y entonces tomó clase ella. Y también no solamente ella, pero también su mamá también va a ser bautizada. Entonces le voy a hacer una pregunta a Lía y I'm going to ask you quite now, okay? Lía, ¿has aceptado a Cristo como su salvador personal? ¿Sí? Okay. Entonces, porque, a ver si lo puedo levantar, porque has bautizado, porque has aceptado a Cristo como su salvador, en esta mañana te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 ovich siglos maravilloso tu nombre el vencedor con la autoridad dando el plan de Dios bendiándonos al mundo a dar su luz toda autoridad y victorias tuyas son toda autoridad y victorias tuyas son Cristo digno de honra y de gloria digno de adoración el vencedor el vencedor Cristo grande en poder por los siglos maravilloso tu nombre el vencedor vamos a vencer por su sangre en la cruz y anunciando el evangelio vencedor 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 vamos a vencer por su sangre en la cruz y anunciando el evangelio vencedor 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 vamos a vencer por su sangre en la cruz y anunciando el evangelio vencedor 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 Cristo digno de honra y de gloria digno de adoración el vencedor vencedor Cristo grande en poder por los siglos para Dios vencedor vencedor una vez más Cristo Cristo digno de honra y de gloria digno de adoración el vencedor Cristo Cristo grande en poder por los siglos maravilloso que el nombre el vencedor si Señor si Señor amén amén lo puedo tomar haciendo amén 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 que Señor les bendiga hermanos y hermanos en esta mañana ese es el gran día que hizo el Señor para que nos alegremos en Él ya ciertamente porque Él se levantó victorioso es que nosotros tenemos esperanza de una vida eterna porque Él venció la muerte y nosotros hemos sido justificados por Él en esta mañana hagamos una oración antes de traer nuestras ofrendas sabemos que el Señor ha sido bueno para con nosotros el simple hecho que estemos con vida y salud todos aquí es una grande bendición además todo lo que Él nos ha projeído durante la semana ciertamente no nos dejó morir de hambre nos dio nuestra agua para tomar todo nuestro pan diario nos cubrió con copa nos dio donde vivir que muchos quisieran tener pero Él nos dio a nosotros y nosotros lo menos que podemos es ser agradecidos con Él y en esta mañana recomendando las bendiciones que el Señor nos ha dado traigamos nuestras ofrendas nuestros diezmos y damos al Señor que Él los encuentre agradables ante su presencia porque ciertamente Él se agrada de un corazón agradecido que recuerda que Él es nuestro Dios y nuestro proveedor y nuestro salvador Padre eterno te damos gracias Señor por la bendición que nos has conseguido en este gran día Señor de estar aquí reunidos en un solo espíritu y en un solo cuerpo Señor para encantar y glorificar tu Santo bendito te damos gracias Señor porque tú nos has bendecido con toda bendición aquí en la tierra y también en el cielo en la vida eterna que nos has proveedecido en Cristo Jesús en este día Señor te pedimos que bendizas Señor al Salvador y que tú Señor tengas compasión y misericordia de aquel que está pasando necesidad por el enfermo por el que está secluido en los hospitales con pacientes y por nuestro pastor Oscar que se encuentra en tratamiento Ciertamente para ti no hay cosa imposible lo que para el hombre es imposible para ti es posible y este día Señor te pedimos Padre Santo que tú alcances y estreches tu mano Señor en tus toques en el nombre de Cristo Jesús también Señor te pedimos por el servicio de esta mañana que sea de bendición para todo el que lo va a escuchar Señor que pueda Señor entenderlo y ponerlo por hoy te pedimos la bendición y la anunción sobre el pastor que va a traer el mensaje Padre que tú lo unjas Señor con tu Espíritu Santo y le des esa palabra de sabiduría fiel y verdadera que sea que traiga honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús que nos hacía amén me ha sostenido oh tu diestra me ha sostenido mi socorro ha sido tú en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está apegada a ti porque tu fiesta Dios les bendiga que gozo poder estar aquí verdad y celebrar este día tan glorioso tan grande y este en esta mañana los niños van a compartir dos cantos con ustedes uno en español y uno en inglés y sigan orando por este ministerio ok ok levanta tus manos y levanta tu voz y en la sombra celebrar suceder ¡Celebrar a Cristo! ¡Celebrar! ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Y por siempre vivirá! ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Vamos a celebrar que el Señor resucitó! ¡Celebrar a Cristo! ¡Celebrar! ¡Celebrar a Cristo! ¡Celebrar! ¡Celebrar a Cristo! ¡Celebrar! ¡Celebrar a Cristo! ¡Celebrar! ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Y por siempre vivirá! ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Vamos a celebrar que el Señor resucitó! ¡Celebrar a Cristo! ¡Celebrar! ¡Celebrar! Para Cristo celebrar, celebrar. ¡Gracias! 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 Resucitó, hermanos. ¡Jesús vive! ¿Escucharon los niños? Hablaban de un león. muchas veces escuchamos la palabra de Dios cuando habla alguien de león rugiente buscando a alguien a quien devorar y le dan tanta importancia ese es un león viejo vencido en la cruz yo le creo al león de la tribu de Judá que es Jesús mi Redentor y mi Salvador y hoy es un día de gozo hermanos les voy a preguntar como me preguntaba mi pastor hace unos años enséñeme sus dientes sonría hoy como un domingo resucitó el Señor Jesús vamos al Señor en oración pero en esta oración me gustaría que le diéramos las gracias a ese Señor a ese Jesucristo que se entregó por mí y por ti en la cruz y dijo unas palabras que a mí llama mucho mi atención dice tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar sin duda ese Jesús era Dios Dios dijo vamos al Señor en oración Padre te doy gracias Señor gracias por por el trabajo que hiciste en la cruz por nosotros gracias porque llegaste hasta el cielo Señor hasta el tercer cielo donde está tu Padre y lo miraste cara a cara y le dijiste consumado es está hecho he terminado la obra ahora todas las personas que volteen y ven mi sacrificio y ese poder de la resurrección y creen en mí van a poder ser salvos van a poder tener vida eterna y perdón de pecados gracias Señor gracias por tu iglesia gracias por todo lo que nos da Señor en el bendito nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos amén y amén nuestro estudio perdón nuestro sermón va a estar en Lucas 24 del 1 al 12 y hay una palabra que llamó mi atención refiriéndose a Lucas y habla la palabra vindicación cuando yo miré esta palabra dije bueno esta palabra no la uso comúnmente y me puse a sacar tiempo cuando la he usado y llegué a la conclusión de que nunca la había usado entonces cuando no uso una palabra acostumbro buscar cuál es su significado y la palabra vindicación significa defender especialmente por escrito a quien se haya injurado o calumniado injustamente y ese fue nuestro Señor Jesús nuestro Señor Jesús fue vituperado fue azotado fue escupido y lo más triste que dice Juan 1 11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron y eso no nomás pasó en aquel tiempo eso pasa hoy también hay personas que escuchan del Señor Jesús y no la reciben pero el trabajo de la iglesia es seguir llevando las buenas nuevas de salvación y que nuestro testimonio sirva como luz para las personas que están en la oscuridad cada uno de nosotros Dios tiene propósito para nosotros y este es un día de fiesta yo creo que este día es más grande que Navidad y cualquier otro festejo que se haga en el año porque 1 Corintios 15 dice así es la palabra de Dios que si Jesús no fuera resucitado van afuera nuestra predicación y nuestra enseñanza y fuéramos dignos de lástima de las demás personas pero como Él resucitó hoy es un día de gozo para nosotros hoy es un día que debemos de aprovechar la iglesia para las personas que vienen que nos visitan para abrazarlos en el amor de Cristo hoy es un día donde muchas familias se reúnen y pasan tiempo juntas darle un minuto nomás y contarles cuál es el propósito de este día que las personas sepan que Jesús dijo la verdad Él resucitó al tercer día y vive para que tú y yo tengamos vida y no una vida cualquiera una vida en abundancia una vida llena de gozo me acuerdo la última vez que escuché predicar al hermano Carlos Alzaldi dice habló de la alegría está contento que las personas no nos miren afuera las personas que no conocen a Cristo y miren nuestras caras largas porque la tristeza o el problema es más grande que el Dios que nosotros le servimos saben que nuestra cara refleja a qué Dios le servimos y a qué Dios quién es nuestro Dios el Dios de que todo lo puede el Dios de que no hay un imposible para él ese es el Dios al que yo le sirvo pero para eso tenemos que conocerle vamos a al libro de Lucas a leer el 24 capítulo 24 de los versículos 1 al 12 si se gustan poner de pie por favor por reverencia a la palabra la palabra de Dios dice así el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas ya que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del señor Jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron porque buscáis entre los muertos al que al amén al que vive no está aquí sino que ha resucitado acordado de las cosas que habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al al tercer día entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles más ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando dijo cuando miró dentro vio a los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido Dios el Señor bendiga su palabra pueden tomar asiento el poder de la resurrección me recuerda que lo imposible se hace posible miren si hubiera alguien aquí que me conociera hace 30 años se le hiciera un imposible que estuviera yo aquí arriba bueno mi suegra me conoció hace más o menos 30 años y no daba un penny por mí en serio porque era una persona que estaba sin Cristo sin Cristo y si hoy en día mi niña que estaba a un lado de ella mi hija hubiera tenido un pretendiente que se pareciera a mí cuando yo tenía esa edad tampoco lo quisiera cerca de mi hija pero hoy en día el Señor me ha salvado me ha limpiado con su sangre porque lo imposible con la resurrección se hace posible a veces vivimos unas vidas tristes las personas de afuera nos conocen y saben quienes somos saben que venimos a la iglesia saben que estamos dos o tres días en la iglesia saben que hablamos de un Cristo vivo pero nuestra cara refleja otra cosa yo le sirvo un Cristo vivo y la gente que ya está afuera tiene que ver ese Cristo en mí tiene que ver que mi Señor es más grande que mis circunstancias que mis problemas que mis situaciones porque lo es Él es un Dios de lo imposible esta iglesia se puede llenar todos esos vacíos que están ahí si se lo pedimos a Él si nosotros cuando llegan las personas nos abrazamos en el amor de Cristo le decimos bienvenido y para la siguiente vez que venga le hablamos por nombre Él va a querer venir a esa iglesia aquí se predica la palabra de Dios cosa que en otras iglesias no se predica la palabra de Dios y a lo mejor es algo que las personas no quieren escuchar pero de lo que si debemos de hablar es del amor de Dios que es posible porque ese amor es tan grande que puede hacerlo imposible llamó algo mi atención en Lucas 24 12 pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido hermanos investigué un poco lo que Pedro miró fue los lienzos del Señor las vendas con las que fueron envueltos pero las vendas estaban intactas nomás el cuerpo no estaba pero estaban puestas como si el cuerpo estuviera adentro y dice esta Biblia de estudio estas cosas los lienzos solos las anchas tiras de vendaje en las que el cuerpo estaba envuelto estaban solos o por sí mismos a pesar de la ausencia del cuerpo las vendas retenían la misma figura y la misma posición que habían tenido cuando el cuerpo estaba ahí si alguien hubiese robado el cuerpo dejando los lienzos habría tenido que desenrollarlo y los lienzos no habían estado en esa posición Dios es Dios de lo imposible la gente que mira los lienzos y los mira completo sin el cuerpo adentro se da cuenta que lo imposible está ahí que había algo ahí sobrenatural y era el poder de Dios sacando a su hijo de ahí porque no está en la tumba Jesús resucitó para que tú y yo tengamos una vida abundante no estoy hablando de riquezas la abundancia de la que Dios está hablando es que como cuando una persona sale de un sanator sale de un de una clínica y el doctor le dice ¿estás sano? ¿cómo vive esa persona? después que que haya estado sentenciado a muerte después que lo hagan dijo ¿sabes qué? tú ya no tienes lucha tú en 15 días te mueres ¿cómo vive esa persona? así Dios nos sacó de la muerte y nos dio vida juntamente con él para que vivamos una vida digna una vida plena una vida feliz una vida gozosa que las personas nos miren y nos digan yo quiero lo que tú tienes estábamos en la otra iglesia y llegó una una señora o una una hermana perdón que ya tenía tiempo en la iglesia y yo no la conocí pero ella cuando me miró me dijo yo quiero de lo que tú tienes pues de lo que yo tengo hay muchas cicatrices hay mucho dolor hay rechazo hay crítica hay envidia hay un montón de cosas que el ser humano puede tener y te puede afectar pero es tanto lo que está dentro de nosotros que eso lo hace a un lado lo saca de ahí porque de lo que yo estoy lleno es más grande que eso tenemos que vivir esas vidas hermanos una vida de que lo posible perdón lo imposible en Cristo es posible entonces el poder de la resurrección me recuerda que lo imposible es posible y hay una parte de la escritura que dice hay algo imposible para Dios nada entonces cuando oremos a ese Dios a ese Dios vivo a ese Dios poderoso oremosle como que Él es mucho más grande que mi situación y mi problema punto número dos dice el poder de la resurrección me recuerda de sus promesas Lucas 24 5b el ángel o los varones le dicen a las mujeres ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ha resucitado y no nomás ha resucitado está a la diestra de Dios Padre y no nomás eso el mismo que te puede dar ahorita perdón y vida eterna va a ser tu juez en el futuro que es Jesucristo entonces el poder de la resurrección me recuerda de sus promesas Lucas 24 del 44 al 48 les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Judea y vosotros sois testigos de otras cosas y termino con Hechos 1 8 donde dice y recibiréis poder cuando el Espíritu haya llegado a vosotros y me seréis testigos entonces el poder de la resurrección me recuerda que yo soy testigo no estuve ahí pero por medio de la fe en él debo de ser un testigo debo de caminar testificando enseñando de la resurrección de Cristo de que todo fue cierto Juan 17 17 dice Jesús santificalos en tu verdad tu palabra es verdad Juan 1 29 dice Juan cuando domina es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y aún estaba vivo él muere para que tú tú y yo tengamos vida eterna hermano cuántas personas no quisieran tener lo que nosotros tenemos esa relación con Cristo esa vida eterna muchas personas pueden tener todas las posesiones y cuando se mueran no se van a llevar absolutamente nada todo se queda aquí incluso si no tuve descendencia hasta el apellido se va a olvidar pero en el epitafio suyo en el mío va a estar escrito ahí buen siervo fiel cuando la gente se acuerde de usted va a ver su obra y no hay obra pequeña en el servicio de Cristo entonces la resurrección me recuerda que yo soy útil en la familia de Dios todo lo que haga usted para Cristo hermanos es útil si usted nomás ora o si no usted nomás viene y limpia un papel y lo hace todos los domingos o pone una pluma o cualquier cosa o saluda a las personas cualquier cosa incluso si viene y predica cualquier cosa lo hace para el reino del Señor para engrandecer el reino de Cristo aquí en la tierra el punto número 3 el poder de la resurrección me recuerda de la autoridad de sus palabras vamos a ir al libro de Juan capítulo 11 versículo 25 Juan 11 25 vamos a empezar del 23 estamos en Juan 11 hablando de la resurrección de Lázaro Jesús le dijo tu hermano tu hermano resucitará y el 24 Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero 25 le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? ¿crees esto? todo aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá esa es una promesa de los que mueren antes de Jesús y la palabra vivirá nos acomoda a nosotros en el nuevo pacto porque él viene y de los dos pueblos hace uno solo para que todos tengamos vida eterna en Cristo Jesús a mí me encantan las armas me encantan las pistolas me encantan pero hay algo que tienen las pistolas que se llama percutor que es el gatillo si no tiene el gatillo una pistola por más llena de balas que haga no va a ejercer que la aguja pique la bala y salga disparada Jesús es el percutor de nuestra salvación es el que llegó y completó lo que nos hacía falta me encanta cuando cuando dice que que él es propiciación de nuestro de nuestra salvación bueno la palabra propiciación viene de propiciatorio y el propiciatorio era una bandeja así grande donde se esparcía la sangre cuando se hacían los sacrificios para perdón de pecados entonces él literalmente es para nosotros ese propiciatorio donde fue suficiente su sangre su muerte en la cruz para que usted y yo tengamos vida eterna en Cristo Jesús y eso me lo recuerda el poder de su resurrección entonces no nomás eso en el libro de en el mismo libro de Juan 11 Jesús le habla a en Juan 43 Juan 11 43 Jesús le habla a Lázaro y habiendo y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatarle y dejarle cuando yo me leo y me empapo de ese Juan a 11 llegué a entender algo cuando Jesús le habla a Lázaro por su nombre cuántos muertos creen que había y lo podían haber escuchado cuántos muertos creen que con su poder de su palabra hubieran podido resucitar entonces le llama por nombre Lázaro levántate para que no se levantaran todos Lázaro no fue primicia de su resurrección porque Lázaro murió después Lázaro es resucitado y vuelve a morir pero Jesús es la primicia de la resurrección porque él resucita y vive y como él muere en un cuerpo físico como el que tenemos usted y yo tengo la esperanza de que cuando este cuerpo muera en el día del Señor va a resucitar también porque no nomás no nomás es algo que el Señor me promete sino es algo que él hizo con un cuerpo parecido de nosotros él resucitó entonces la me recuerda el poder de la resurrección que yo voy a resucitar con él hay algo en Juan 10 que llama mi atención Juan 10 del 16 al 18 también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor por eso me ama el Padre porque yo tengo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre Jesús es 100% Dios Jesús fue 100% hombre Juan 1 1 dice que la palabra de Dios dice que en el principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios si vamos a Juan 1 1 vamos a leer el 2 y el 3 también de ese capítulo dice este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Jesús como creador Jesús como nuestro redentor Jesús como nuestro salvador y el que resucitó para que usted y yo tengamos vida pero si nada de esto es verdad dice 1 Corintios 15 Pablo escribiéndole a los corintos si nada de nuestro evangelio es verdad si Jesús no hubiera resucitado fuéramos dignos y me llamó la atención esa palabra con miseración de los demás hombres la palabra con miseración significa lástima pero una lástima extrema una lástima que las personas quieren hacer algo por esa persona porque está en una situación precaria pero como Cristo resucitó tenemos vida y la tenemos en abundancia para compartir las buenas nuevas de salvación a otros para gozarnos con otros para que las demás personas conozcan ese Dios si no viene a la iglesia que lo conozcan por medio de usted que lo conozcan por medio de la forma de usted resolver sus problemas depender de Dios vivir una vida digna de lo que es llamado y tener una familia unida no interesa miren no interesa que se arañen se muerdan se desempujen no 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 interesa eso eso es eso es es parte de la convivencia pero una familia unida en Cristo entonces las demás personas que lo miren van a querer tener lo que ustedes tienen ¿te recuerda algo el poder de la resurrección? Romanos 14 8 9 con esto cierro pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o moramos del Señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor así de los muertos como de los vivos Jesús es Señor Jesús es mi Señor y resucitó por mí para darme vida eterna todas sus promesas fueron verdad porque si una promesa de él o una sola palabra hubiera sido mentira no hubiera sido aceptado como Juan 1 29 le dijo hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el Cordero perfecto inmolado muerto por ti y por mí ahora no es algo que pasó dos mil y algo de años atrás y se queda como un memorándum hoy o como recordarlo hoy no la resurrección es vigente la resurrección es vigente y sirve para cada día para hablar las personas recordar lo que el Señor hizo por nosotros y vivir una vida digna de lo que somos llamados hijos de Dios demostrar el amor de Dios a otros no nomás porque la palabra dice no 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 que la persona mire lo que tú haces y diga oh esta persona actúa así porque va a la iglesia porque conoce a Dios porque tiene una relación íntima con Cristo y eso se va a reflejar vamos a orar Padre te doy gracias por tu pueblo Señor que se reúnen este día entonces gracias por tu pueblo Señor que todavía está en casa Señor te pido Padre que tú muevas su espíritu Señor y los vuelvas a traer a tu gozo en la iglesia Señor para que se cumpla lo que dice tu palabra no dejando de congregarse como unos tienen por costumbre une a tu pueblo Señor para que estaremos juntos en espíritu y en verdad Padre gracias Señor gracias por este día de fiesta Señor gracias porque es el día que tú Señor cumpliste todas tus promesas y no podemos decir que no es cierto Padre porque te representaste muchísimas personas y creemos por fe Señor que la resurrección es real en mi vida ese poder de la resurrección Señor nos sigue dando fuerzas día a día Señor para poder vivir la vida que tú quieres que vivamos Señor que tengamos la mente del Señor Jesucristo y compartemos de tu evangelio Señor a cada uno que no te conoce bendice tu pueblo Señor en el bendito nombre de Cristo Jesús Señor nuestro Amén y Amén Señor que lindo mensaje que podemos nosotros concentrar lo que hizo el Señor Jesucristo para nosotros saber que el Señor vive no está muerto y vive en nuestros corazones y con esto queremos en este momento antes de despedirnos queremos tomar la Santa Cena la Cena del Señor cada uno tiene sus copas verdad si no levanta su mano vamos a tener una oración en este momento y que iremos nuestros rostros Padre Santo gracias te damos el saber Señor que tú vives en nuestros corazones Padre y que podamos nosotros Señor representarte aquí Señor en este mundo perdido y ahora Señor te pedimos que nos permites a tomar esta cena que tú Señor nos has dejado a cada uno de tus hijos para recordar Señor lo que tú has hecho para nosotros bendice oh Padre este tiempo Padre por Cristo Jesús Amén la palabra la palabra de Dios cuando Pablo nos da instrucciones de tomar la cena del Señor nos escriba en la carta de Corintios y pide que cada uno de nosotros caminamos nuestras vidas antes de tomar del Señor porque no lo vamos a tomar indignamente lo vamos a tomar con un corazón limpio y Pablo pidió a la iglesia que que se preparaban para tomar esta cena del Señor antes y también cuando Pablo nos da las instrucciones nos dice así la palabra de Dios Primera de Corintios capítulo 11 23 donde Pablo dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomar comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí comamos en este momento así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que lo viviréis en memoria de mí vamos a tomar en este momento así pues todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga vamos a orar padre padre gracias por este tiempo que nos has dado en saber señor podemos hacer esta memoria de ti y sabemos señor que cuando tú regreses por nosotros padre que estaremos juntos señor tomando la cena contigo ahí presencia en los cielos padre y gracias señor porque en este tiempo hemos podido tener este compañerismo espiritual ahora padre te pedimos que nos despides bajo tu dirección que dice señor cada persona que está aquí por Cristo Jesús amén estamos despedidos te invitamos que pasen al salón social donde tendremos compañerismo y cuando pienso en cómo decir te adoro a ti señor te adoro a ti te adoro